¡Hey! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al show con Emerson, el programa de espectáculos a través de las redes sociales de Antena San Luis. Quédate conmigo porque de volada te vas a enterar de los chismes más importantes que han sucedido en las últimas horas la vida de los famosos y no tan famosos. Vamos a tener chismecito acerca de Shakira y es que Tom Cruise se muere por tener un noviazgo pero la colombiana ya lo bateó porque ella tiene en la mira a otro prospecto. También información acerca de Marti Gareda pues asegura que Cinemex le robó a ella y a su mamá el eslogan La Magia del Cine y por último Ana Bárbara desprecia a Ángel Aguilar e invita a Majo Aguilar a ser la telonera de sus conciertos en Estados Unidos. Así que vamos a iniciar rapidito, rapidito con los chismes del día de hoy y es que resulta que Shakira ya sabemos que se mudó a Miami entonces está viviendo su nueva vida de soltera, está volviendo a tener contacto con sus amistades americanas porque ella cuando vivía en España pues tenía una vida social bastante aburrida porque no tenía tantos amigos como los que tiene en Estados Unidos. Bueno, ahora que está en Miami asistió a un evento hace algunos días de la Fórmula 1 donde compartió momentos y compañía con Tom Cruise que dicen los medios de comunicación que se muere, que babea, que está cacheteando las banquetas por Shakira y que quiere que sea su novia pero la colombiana no quiere nada con Tom Cruise que ella tiene en la mira a otro hombre que es nada más y nada menos que Luis Hamilton también de la Fórmula 1 y que ella está teniendo varias citas con él que ya lleva dos citas con Luis entonces Shakira bateó a Tom Cruise algo que es sorprendente para toda la gente en las redes sociales dicen cómo Shakira se atrevió a batear a Tom Cruise pues si lo bateó y dicen que Tom Cruise le envió un enorme ramo de flores a la mansión de Shakira pero que ella no tiene ni el mínimo interés en Tom Cruise así que ella está con Luis y que está teniendo cada vez más acercamientos se les vio en una playa se les vio también disfrutando de las albercas de algún hotel o de alguna casa no no lo sé con exactitud pero de que están teniendo contacto lo están teniendo y dicen también que Shakira lo que quiere es tener un hombre que esté metido en los deportes para en algún momento en algún evento coincidir con su ex Gerard Piqué y que vea el mujerón que se perdió y que vea con el hombre con el que está y es que Shakira tiene toda la capacidad de elegir al hombre que sea empresario deportista famoso cantante Shakira puede elegir al hombre que quiera tener a su lado y esto lo está demostrando en este momento ya Shakira tuvo su momento de dolor su momento de tristeza y está rehaciendo su vida está renaciendo de las cenizas y ahora ya está volviendo a tener esperanzas en el amor está dándose la oportunidad nuevamente y esto está increíble así que felicidades por Shakira que me bateó a Tom Cruise pero ya anda con otro hombre por lo menos lo dicen los medios de comunicación que es Luis y que se dedica a la fórmula 1 así que Shakira felicidades y qué bueno que disfrutes tu vida de soltera y que rehagas tu vida y que estés en compañía lo más importante de tus hijos y vamos a cambiar de tema otra mujer que también ha dado bastante de qué hablar en las últimas semanas es Martí Gareda porque todo mundo le está tachando de mitómana hasta ahora también se suma a la lista de personas que ya no me la quieren tanto Cinemex y es que estuvo como invitada en un podcast de una chica que se encarga de hablar de cine es experta en cine y Martí Gareda estuvo como invitada y ahí volvió a dar de qué hablar porque Martí Gareda asegura que Cinemex le robó el eslogan de la magia del cine a su mamá y es que Martí Gareda cuando era muy pequeñita tuvo varias películas que marcaron su infancia y su juventud y en algún momento le preguntó una Martí Gareda pequeñita a su mamá mamá la magia existe y su mamá le dijo sí la magia existe en el cine la magia del cine y que Cinemex tenía oídos que tenía espías ahí en su casa casi casi que le robó el eslogan de la magia del cine a la mamá de Martí Gareda obviamente la chica que le estaba entrevistando se quedó con cara de qué estás diciendo Martí Gareda y si en serio te estás escuchando obviamente no se aguantó la risa después las dos se rieron pero ahora Cinemex dicen dicen está planeando demandar a Marta y Gareda porque esta acusación es bastante seria los está acusando de plagio los está acusando de robo intelectual de la marca entonces al parecer Cinemex está buscando una estrategia para decirle a Martí Gareda a ver demuéstrame que te robé demuéstrame que tu mamá es la autora de ese eslogan demuéstramelo Marta entonces se podría meter en algún pleito legal con Cinemex por andar dando este tipo de declaraciones nosotros no no dudamos de que Marta y Gareda haya tenido ciertas historias muy peculiares de que lo que ha contado sea real en muchos casos pero este de Cinemex pues si resulta un poquito difícil de creer diría Sergio Sepúlveda pero Cinemex al parecer está tomando cartas en el asunto así que si esto es cierto hay Marta y Gareda todo por andar abriendo la bocota además y andarte inventando ciertas historias la que si me cayó bien es la del duende que vio pasar un duende corriendo por su casa con una de sus amigas porque yo siempre he querido ver un duende pero bueno vamos a cambiar de tema para terminar este programa y es que Ana Bárbara está teniendo muchísimo éxito con su gira ya presentó su espectáculo en varias ciudades del país a San Luis no ha venido quién sabe por qué no ha venido Ana Bárbara bien dicen que nadie es profeta en su tierra pero bueno en Estados Unidos va a tener como 30 presentaciones y quién creen que es la telonera invitada especial pues nada más y nada menos que Majo Aguilar a pesar de que Ana Bárbara se lleva súper bien con Pepe Aguilar de hecho son compadres de que Ángela Aguilar es su niña adorada y que le regaló la canción de En Realidad que primero era para Belinda era para Belinda pero Belinda no la grabó y se la dejó a Ángela Aguilar pues ahora Majo Aguilar ocupa el lugar de cariño de artista de Ángela Aguilar y se la va a llevar como telonera a todas las presentaciones de Estados Unidos y es que yo creo que Ana Bárbara es muy inteligente y dijo la gente no quiere a Ángela Aguilar la gente no la quiere en México y esa es la verdad porque no venden boletos después de todas las declaraciones que hizo Ángela Aguilar de que es argentina después de burlarse de la gente que usa ropa pirata etc etc aparte de sus actitudes de diva de que Pepe Aguilar se anda peleando con todos los fans en las redes sociales defendiendo a su hija a capa y espada a pesar de que la ha regado bastantes veces pues la gente no la quiere entonces Ana Bárbara dijo yo no voy a correr riesgos de no vender boletos por culpa de Angelita ella me cae muy bien pero que se quede con su jaripeo sin fronteras yo en mi gira, en mi espectáculo mejor me voy a llevar a Majo Aguilar que es muy talentosa y que la gente si la quiere esa es la verdad en las redes sociales la gente estuvo aplaudiendo la decisión de Ana Bárbara de invitar a Majo Aguilar de que ella fuera la telonera de sus conciertos hicieron una rueda de prensa el día de ayer en Estados Unidos donde muchísimos medios de comunicación fueron a cubrir la nota así que seguramente le va a ir muy bien porque hay mucha gente latina en Estados Unidos que admira a Ana Bárbara y que disfruta de este tipo de eventos y Majo Aguilar está en muy buen momento a la gente la quiere mucho canta muy bien está súper guapa y estos comentarios no los digo yo es lo que he leído en las redes sociales tanto de Ana Bárbara como de Majo así que Ángel Aguilar ha quedado en el olvido y ahora Majo Aguilar es la mera mera en el género regional mexicano en cuanto a artistas jóvenes así que aprovecha Majo Aguilar tu momento y haz dinerito y tú sigue con esa actitud sencilla humilde y aprovecha el espacio y la oportunidad que te está dando Ana Bárbara porque Ana Bárbara ya lleva más de 25 años de trayectoria entonces qué bueno que se apoyen entre mujeres y Majo Aguilar está cada vez pisando más fuerte en la industria de la música mientras Ángel Aguilar pues lamentablemente no es querida por el público mexicano todo mundo dice que mejor se vaya a dar conciertos a Argentina así se las pongo pero bueno yo ya me voy y esto fue el show con Emerson a través de Antena San Luis te recuerdo que hoy se presenta Carlos Rivera en el Domo San Luis 12 de mayo viernes 12 de mayo viernes al fin y qué mejor que disfrutar del concierto de Carlos Rivera en el Domo San Luis puedes comprar tus boletos a través del sistema Ticket One si los quieres comprar directamente los puedes comprar en el Bife de Himalaya en Lua que es una boutique en Sendero y en el Centro Histórico también puedes comprarlos en Frogo de Citadel y de Himalaya para que disfrutes de un tour a todas partes el espectáculo de Carlos Rivera en San Luis Potosí también el 20 de mayo se presenta en el Domo Brindis por siempre y puedes revisar las redes sociales del Domo San Luis para que con exactitud sepas dónde comprar los boletos para disfrutar del 20 aniversario de Brindis que va a tener muchísimos invitados especiales y también va a ser en el Domo San Luis y por último el 3 de junio llega su majestad Marco Antonio Solís el Buki con el Buki World Tour a el Domo San Luis y puedes ver si todavía hay boletos y tienes todavía suerte de adquirir un acceso para el concierto del Buki a través del sistema Ticket One y también puedes ir a preguntar a el Frogo de Citadela y del Dorado a el Bife de Himalaya o a la Boutique Lua a ver si todavía hay boletos para que disfrutes de este espectáculo increíble del Buki en San Luis Potosí el próximo 3 de junio gracias a Diana que hace posible que lleguemos hasta donde tú nos ves con los chismes el lavadero la vida de los famosos y no tan famosos en el show con Everson por Antena San Luis pasa un increíble fin de semana y nos vemos y escuchamos aquí el próximo lunes bye